hola chicos bienvenidos una vez aquí a mi canal hoy hablaremos de un tema de enamorar a chicas con fragancias versátiles he incluido algunas no todas porque pues hay muchas fragancias versátiles y he pensado y estoy completamente seguro que estas frescas versátiles son ideales para poder enamorar a una chica en cualquier situación en cualquier momento de la jornada incluso porque como te digo al ser versátil pues puedes usar en todo momento del día y puede ser un buen resultado para tener con estas chicas o con la persona que tú quieres impactar o enamorar en este caso no porque te va a dar un buen aspecto sobre ti estos aromas que os presentaré ahora mismo así que suscríbase al canal para que puedan apoyar y desde aquí ya comenzamos con la primera fragancia sexy que podemos ver aquí en blue de chanel una fragancia algo ya formal muy clásico y vamos a hablar del clásico no lo de parfum ni el parfum porque para mí ya el clásico blue de chanel es suficiente no claro si quieres tener un poquito más ya vas para la versión parfum que ya es un poquito más digamos elegante con más digamos más personalidad no pero con esto ya es suficiente una fragancia muy joven para poder usarlo y te demuestra un buen aspecto sobre ti de un hombre sexy varonil elegante también tiene aquí un punto de elegancia que podemos ir tranquilamente a disfrutar el día con la persona con la cual nosotros queremos enamorar porque es una fragancia un aroma que así mismo es enamora prácticamente así así de claro pues aquí encontramos algo cítrico no de comienzo un poco de cítrico algo mentolado de menta ligero un poquito insensiado algo también podemos encontrar amaderado suave ligero no es insensiado también está siempre fresco estamos aquí no es un insensiado fuerte oscuro no pero esto es la fragancia que enamora de todas maneras a cualquier chica va a encantar este perfume con un poquito de elegancia muy versátil que podemos usar en cualquier momento de la jornada vamos con la siguiente fragancia otra fragancia que también encanta me da cuenta las chicas es h 24 de hermes madre mía aquí es un olor único particular diferente a los demás ya que una vez cuando me lo puse una amiga me dijo sintió el aroma le gustó me dijo que bien hueles me dijo pero no 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 encuentro a una similitud a este perfume que perfume me pregunto porque ya más o menos conoce algo de fragancia de hombres varoniles le gusta les encanta también está apasionada en este mundo y cuando leo por primera vez esto sobre mí eso es lo que me dijo no no encontraba un parecido con otras fragancias hasta que al final le dije que con la nueva fragancia de hermes con esas notas algo metálicas algo digamos herbal ligero suave no no es una cosa tan fuerte algo de salvia también podemos encontrar aquí no algo digamos muy llevable y sobre todo que gusta como te mencioné gusta a las chicas encanta esta fragancia también versátil también más que nada lo veo yo un poquito más por el día no para usarlo y rueda muy bien también en ámbitos cerrados no fastidia no molesta pero de igual manera tiene un encanto una particularidad aquí que atrae a la chica se enamoran con esta fragancia es un poquito también algo se puede percibir algo dulce en su interior así que ahora vamos con la siguiente propuesta el siguiente perfume que te presento también es un perfume pero que te va a traer halagos pero por todas partes de sinceramente vamos a hablar de Jean Paul Goutier le beau esto de que es una maravilla un encanto las chicas están completamente locas son es una fragancia adictiva también para ella porque no quieren parar de oler tiene esa nota de coco que es lo que más atrae siempre al comienzo vamos a obtener una bergamota suave ligera fresca al inicio y después como te mencioné ese coco redondo ahí que está bien pronunciado con él con la base de abatonca que le da un poquillo de cremosidad pero en sí el aroma es muy atractivo como te dije embriagador para ella les encanta están enamoradas prácticamente de esta fragancia es un encanto para ella es una delicia ya gozan oliendo esta fragancia así que tú vas a resplandecer un aroma pues súper con este perfume tú quieres impactar de buena manera de buena forma con un buen olor pues sin duda con esta fragancia de Jean Paul Goutier le beau va a salir de maravilla porque es una fragancia a la vez también versátil y juvenil así que te recomiendo súper súper este perfume porque en realidad es un encanto para ellas vamos con la siguiente ahora te presento una fragancia un poquito más delicada pero de igual manera atractiva para ellas enamoradas sin duda de este aroma de Acqua di Parma Camellia aquí encontramos pues los cítricos italianos al comienzo sabemos que los cítricos italianos es lo mejor que tú podrás encontrar en la perfumería pues con Camellia vamos a resaltar esos cítricos bergamota mandarina y van a estar muy bien pronunciados al inicio al comienzo y después entre esa nota floral esa Camellia que acompaña estos cítricos y se evolucionan de manera sutil pero digamos atractivo o sea una forma para atraer a una persona de manera así un poquito refinado con un aspecto un poco más refinado pero es una cosa una delicia prácticamente este perfume sinceramente con Camellia estoy seguro que en la primavera sobre todo vamos a llevar a resaltar un buen aroma vamos a atraer vamos le va a encantar a ella ya lo he probado miren es que hasta miren cuánto he usado porque sinceramente gusta a ellas también siempre me han dicho que huelo muy bien con esa nota floral de Camellia con la frescura de las de los cítricos pues vas a resplandecer muy bien tiene un poquillo de almizcle en la base pero muy suave muy ligero casi se percibe muy poquito muy suave es que casi nada diría yo pero él en sí es una fragancia que si las chicas están enamoradas siempre me han dicho que tengo un buen olor con este perfume les ha gustado a todos así que sobre todo en primavera en primavera es donde yo lo veo muchísimo mejor esta fragancia donde saca toda digamos su fuerza no todo su cosa que tiene en su interior para resaltar eso es sin duda Camellia de la Polypharma una fragancia exquisita para ellas les encanta el siguiente perfume que te presento es de pues de un grande youtuber que vamos a ver cuál es pues es office office un aroma encanta mira tú puedes decir todo lo que quieras de jeremy te guste o no te guste te cae bien te cae mal todo lo que tú quieras pues se han hablado mucho de jeremy pero de su fragancia de office hay que ser sincero esta fragancia gusta es que encanta como te digo huele una chica le gusta le he probado a varias personas y le gusta les encanta esta fragancia tiene ese aspecto digamos una mezcla de fragancias muy conocidas aquí que que gusta o sea un adn digamos conocido ya que tú vas a decir si esto de aquí lo he olido claro lo has olido porque el jeremy ha sido muy listo en mezclar estas fragancias digamos así entre comillas no mezclar y para sacar un aroma como éste no tiene o yo percibo algo de asibat de nishan lo percibo ligeramente un poco acuadillo quizás acuadillo profumo por ahí entonces esa mezcla y con el punto de Sauvage el ambroxan de Sauvage y quizás algo por ahí se puede digamos distinguir aquí entonces eso es un aroma digamos con estas tres digamos combinaciones por decirlo y salió esto ha salido esto fue un gran aroma es que no quiero yo decir que es un gran aroma para alabar al jeremy no porque jeremy a mí me conoce y estamos hablando de la fragancia la fragancia es un grande resultado trae cosas positivas gusta a las chicas tiene un encanto y tiene una también duración muy buena también este perfume así que recomendado si tú quieres tener un buen impacto también a las chicas porque esto de aquí sinceramente te digo que enamora gusta cada vez que lo he probado cada vez que lo he usado siempre han tenido un buen aroma sobre mí aquí tenemos como digamos notas así más o menos principales para que me puedas enterar ambroxan un ambroxan digamos potente no es un ambroxan tanto como el de Sauvage pero aún así se siente un ambroxan fuerte siempre con esa nota cítrica acompañada esa bergamota con ambroxan está ahí o sea que es una salida fresca y después ya se siente algo amaderado son más que nada en la base no olvídate de las notas florales de patchouli que eso no se percibe eso es básicamente lo que se va a sentir aquí y sobre todo a las chicas les encanta les encanta mucho madre mía un buen olor vamos con la siguiente ahora te presento otro perfumazo que en realidad es así que hasta te lo puedo recomendar a ciegas un grande aroma vamos a hablar de Yves Saint Laurent White Eau de Parfum madre mía es que esto de aquí te va a traer cumplidos a montones estoy aquí es un campeón de cumplidos digamos así le gusta a las chicas les encanta sus notas son tan chispeantes al inicio tiene esa manzana se siente un poco de jengibre algo también cítrico por ahí después avanza con un poco de salvia pero en conclusión es un aroma te puedo recomendar a ciegas y mira que yo no es que soy uno que recomienda fragancias a ciegas pero en este caso te podría recomendar este es un gran perfume sin duda gusta a todos a todo el mundo hombres mujeres a todos o sea que con esto tú vas a ir tranquilo es una fragancia digamos que no falla no lo quieres también resaltar un buen aroma con una chica quieres demostrarte con una fragancia que va a gustar que tú quieres decir cuál me pongo para para que ella para yo tener digamos una buena impresión sobre ella que le guste y todo pues con esto de aquí lo vas a lograr sin duda 100% asegurado que con esto vas a ir y vas a tener un digamos un halago y ella te va sin duda te va a decir que huele muy bien huele muy rico tienes un buen perfume y todo eso con esto enamoras a la chica sin duda para citas uff madre mía es que ni te digo ya con esto triunfa ideal una buenísima fragancia y de saint laurent guay o de parfum vamos ahora con la última la última fragancia ya es una fragancia clásica muy conocida actualmente pero es que en realidad es una de las que más más y más gustan a las chicas quizás a vosotros pues me podéis decir no sí pero mira bueno que dice ya es muy conocida ya está incluso está muy quemada en un cierto país y todo eso no pero no eso no me va no me no me que te digo no me puede digamos permitir a no ponerlo aquí en esta en esta lista porque gusta eso es lo que yo estoy haciendo digamos diciendo no lo afran es que en realidad gusten a las chicas aunque sea pues súper súper conocido y que todo el mundo pues siente el olor y todo eso pues eso es por eso está aquí en esta lista porque si es conocido será por algo no vamos a hablar del clásico sauvage o de toilette como te dije si es conocido es porque todo el mundo lo usa y porque todo el mundo lo usa porque a toda a todo el mundo le gusta a la vez también no sólo eso porque a las chicas se vuelven locas sinceramente con este perfume les gusta le gusta tú me digas tú me dirás como te dije al comienzo no pero ya es conocido y todo eso sí pero es que si vamos a pensar en nosotros ya es una cosa pero si vamos a pensar que nosotros debemos gustar con nuestro olor a ella pues sin duda sauvage es un ganador un triunfador pero de los más altos que puede haber esa si tú quieres enamorar con sauvage vas más es que vas tranquilo porque ya estás seguro que le va a gustar hablando siempre de chicas es segurísimo al cien por cien así que sauvage sabemos esa nota en broxan pimienta también podemos conseguir aquí algo fresco también de los cítricos pero en sí es un buen aroma un buena fragancia una buena fragancia que sin duda enamora y sobre todo versátil muy versátil chicos bueno esto fue la última fragancia que les presenté son siete que hice pues así un top rápido para que puedan más o nos tener una idea no de qué podemos usar o saber para poder digamos enamorar a las chicas que pues están que nos rodean o a la chica que tú quieres digamos tener ese cariño un poco más con ella amigos como siempre les invito a que se suscriban al canal desde aquí de roma para mí es un placer estar aquí con vosotros nos vemos próximamente en otros vídeos a la próxima y